En Morelia y en Zamora han ocurrido hechos de violencia, lo que es el día viernes. Primero en Morelia mataron a balazos a un ciclista en la colonia Jacarandas. Según la información de La Voz de Michoacán, un ciclista fue ultimado balazos en la colonia Jacarandas ubicada en la ciudad de Morelia. El móvil del homicidio pues es una incógnita, refirieron contactos allegados a las autoridades policiales. El hecho violento tuvo lugar en la calle Esther Tapia entre las vialidades María Fermina Rivera y Elodia Romo, en las cercanías del Río Chiquito y la avenida Michoacán. Trascendió que algunos vecinos solo escucharon detonaciones de arma de fuego y al asomarse vieron a la víctima inerte, así que avisaron al 911. Se supo que la hora oxiso es de complexión media y tez morena, además vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra azul, playera roja y tenis color café. Oficiales de la policía en Michoacán arribaron al mencionado sitio y tras confirmar el deceso del individuo, acornaron el perímetro. Posteriormente la USPEC llegó a la escena, perdón, y realizaron pues cuyos especialistas obviamente realizaron las averiguaciones respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Esta situación no ha parado en Morelia, compas. Una mujer en Michoacán fue encontrada flotando en las aguas del Río Nuevo y el cual también presentaba un impacto o impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax. Hasta el momento es desconocida. A través de diversos grupos de WhatsApp se solicitó la presencia de elementos de la municipal ya que a la altura de la compuerta que se ubica unos metros de la barrotera del Duero se apreciaba un cuerpo flotando. Los uniformados se trasladaron al lugar y tras confirmar el reporte resguardaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia para evitar que la zona fuera contaminada, ya que sobre la maleza se encontraban manchas de líquido hemático. Minutos más tarde la USPEC, quienes con el apoyo de Protección Civil Municipal rescataron el cuerpo de aproximadamente entre 20 y 25 años. La hora oxisa no está identificada en el sitio misma que tenía brackets, además tenía pantalón de mezclilla, brasier rosa, potines café y se le apreciaban dos tatuajes en el pecho. Uno con la figura de tres mariposas y otro con la leyenda Carmen. Por último, el cuerpo fue llevado a la morgue del semáforo local para los exámenes de rigor esperando en las próximas horas la víctima se ha identificado y reclamado por sus dolientes. Esto es grave, compas. En Zamora no para la violencia. No normalicen estas cosas, de verdad. Hay gente que está nada más tratando de intimidar, de decir a las personas que se oculten, que se esconden en sus casas. No está comprobado si realmente hay una disputa entre dos grupos narcoparamilitares. Se sabe que exista cartel Jalisco, se sabe que hay Viagras, pero no hay que generalizar y pues ahora sí criminalizar a las víctimas. O sea, entiendan esa situación. A ustedes les puede llegar a pasar en cualquier momento una situación de forma diferente que pueda afectar a la población de allá y también en Morelia. Dejen de normalizar las cosas. Es en buen plan. Esto no es un juego y dar las notas no es nada más como para nada más cumplir. No, 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 no. Esto es una situación que realmente preocupa y debería de preocupar a la gente. Pero bueno, adiós. Y pues bueno. Perdón, compas. Es que la verdad sí es molesto. Saludos. Cuídense.